Bueno amigos, ¿qué tal? Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y hoy vamos a seguir, hoy les voy a mostrar cómo matar fácilmente Es muy sencillo matar al jefe de Latos Es una boludez más grande que comer papas fritas en un McDonald's Después de esa referencia asquerosa, les voy a mostrar cómo maté al jefe Hay dos maneras, una es un poquito más jugada, pero es la que puede hacer cualquiera Y la otra se necesita un arma específica que solo la vamos a obtener, creo que si no estoy mal En el nivel número 10 con Eva, como para el que no sepa, Eva nos da un francotirador en el nivel 10 Bueno, hay dos maneras, una con el francotirador y una sin Que necesitas un poquito más de habilidad, un poquito más de atención, pero se puede Así que vamos con el video Bueno amigos, primero que nada les quiero decir que si van a enfrentar al jefe del laboratorio O a cualquier jefe, te dan en cuenta de que traten de no tener las desventajas que tiene más de vida Porque se va a hacer más caca intentar matarlo así Bueno, una cosa que tienen que saber de este jefe es que tiene una particularidad De que tiene un poder que te mata de una Si este poder les alcanza lo mata de una ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros? Que sabemos que a los 1000 para abajo tira el primer poder A los 650 para abajo tira el segundo poder Y a los 350 o para abajo tira el tercer poder, más o menos aproximadamente Como ven yo uso el francotirador, es la nueva arma, para pegarle el disparo de lejos Esto hace que no le demos oportunidad de que el jefe nos haga en la insta kill Como vemos yo a los 1000 de vida, yo más o menos ya sé que va a tirar el poder Me alejo, agarro el francotirador, le pego el tiro y ahí vemos que tira el insta kill Que es enorme el círculo Pero bueno, no solamente lo van a poder matar así muchachos Como van a ver también ahora A los 600 y pico de vida También intento hacerlo sin usar esa arma Porque no todo el mundo la tiene, en el nivel 10 recién Ahí como vemos, me da tiempo Si ustedes están atentos Si ustedes amigos están atentos A la hora de que el chabón va a tirar el poder Y saben a cuantos de vida Utilizan los poderes, no hace falta usar el francotirador Lo que sí, traten de no usar Lo que es rifles acá Traten de usar el armita porque les va a facilitar muchísimo más Ahora van a ver que otra vez va a intentar hacer la insta kill A más o menos a los 350 Y voy a comprobarles también otra vez Usar el francotirador Miren como yo le voy pegando ahí tiros Más o menos lo voy como midiendo Ahí yo ya sé que ya puede tirar el poder Y lo que hago es que me golpee para que quede lejos Le pego el francotirador y estoy a nada El francotirador tiene un alcance inmenso y hasta me burlo Ahora por burlarme soy un pelotudo Yo tenía un reanimador por las dudas obviamente Pero ahora voy a perder vida muchachos Ahora voy a perder vida ¿Y cómo es que voy a perder vida? Si miran en el video amigos Si miran exactamente en el video Van a ver que me paro sobre esos cables Esos cables también generan electricidad Es por eso que pierdo el reanimador Porque si se dan cuenta Yo tenía la vida completa Pero me da justo la electricidad Y justo me golpea el chabón Y me saca el reanimador No es por su ataque especial Porque su ataque especial Vemos que no lo tira Y además lo tira a los 300 de vida 350 perdón Es la última vez que lo tira Y después no lo tira más Son tres veces que tenemos que estar atentos Pero estén atentos a ese cable Yo no me di cuenta Cuando la electricidad empieza a fluir Creo que también ese cable También te da electricidad Pero obviamente Es porque yo ya tenía el rayito ¿Ok? Al yo ya tener el rayito Ahí fue mucho más fácil matarme Ven que me paro ahí arriba del cable Tengo electricidad Y ahí pierdo el reanimador Estuve a punto de perder ese enfrentamiento Si yo no hubiese tenido el reanimador Pero como ven Ningún momento iba a morir Por el ataque especial que la insta kill Sino por ya burlarme Del jefe más difícil No El jefe más fácil del laboratorio Quizás Y bueno amigos ¿Qué les pareció este video? Muy cortito Les vengo a mostrar Cómo yo mato a este jefe Guachines Es muy pero muy sencillo Como ven No necesita usar el francotirador Pero que les dije al principio Dos opciones Bueno el francotirador Si ustedes tienen miedo por ahí De jugársela De por ahí no poder llegar a correr justo Bueno El francotirador está para eso Para que uno le pueda dar un tiro A larga distancia A un zombie Como vemos Gastamos dos disparos La contra de esto Es que recién en el nivel 10 Ok Pueden intentar hacer el protocolo A uno a dos Para después intentar hacer el jefe Pero como vemos Sin también El francotirador Lo podemos lograr ¿Cómo lo podemos lograr? Con las pistolitas Las pistolitas Es super mega Hiper fácil Solo necesariamente Necesitamos una Amigo Una Si tenemos una pistolita Y no fallamos Podemos ya matar a este jefe Usen un reanimador Si es que tienen Por ser la primera vez O Juegensela Y no lo usen Yo lo usé Claramente Porque podría toparme Alguna sorpresa Esa que vieron ahí Fue la primera vez Que me enfrentaba Contra él Y Vieron que Sabiendo sus mecánicas Puede ser muy sencillo Matarlo No se olviden Que me ayuda muchísimo Suscribiéndose Si son nuevos Miren Alabado sea Jesús Si se suscriben Vamos por esos 4 mil suscriptores Y además Si le pueden dejar un like Un comentario también Guachos Cualquier cosa Comenten Saludenme Si quieren yo les respondo Me ayuda muchísimo Con el algoritmo de YouTube Para que lleguemos a más personas Y cada vez seamos más grandes Ahora si guachines Nos vemos En el siguiente video Let's go